Horóscopo de Virgo para hoy, 24 de diciembre. Puedes tener algún problema por los nervios Virgo. Ahorra un poco más, estás gastando mucho. Procura no poner celosa a tu pareja, no lo merece. Con una actitud más positiva mejoraría tu salud. Te sientes un poco inestable en el trabajo. Pero pasará pronto. Serás muy popular si cambias de ambiente. Hoy es un día de suerte para ti y todo te saldrá bien. Te lo vas a pasar en grande con tu pareja en este día. Estás algo cansado, tu cuerpo no responde de la forma habitual. Tendrás cambios con los que no contabas. Aunque lo has pasado mal, dale una oportunidad al amor. Tu estado te preocupa en exceso, procura no obsesionarte. Déjate llevar por tu intuición en temas de trabajo. Te dará excelentes resultados. Te sentirás mucho mejor cada día, con más energía. Te van a echar una mano en un asunto espinoso y lo agradecerás. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.